de las antorchas. Es importante recordar que esta tradición de las antorchas representan el recorrido que hicieron los jinetes que llevaron la noticia de la independencia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica a las principales ciudades y provincias de la región en 1821. Es importante recalcar que por segundo año consecutivo no se podrá llevar a cabo esta celebración aquí en el obelisco debido a las restricciones por parte del gobierno, las cuales se deben de seguir al pie de la letra con el objetivo de disminuir los contagios de COVID-19. Sin embargo, varios ciudadanos guatemaltecos hacen mención que es importante revivir estas fiestas festivas de Guatemala con el objetivo de no perderlas. Se encuentran un poco tristes debido a estas sanciones por parte del gobierno. Sin embargo, también ellos consideran que es importante llevarlas a cabo y en cuenta para disminuir las olas de contagio de COVID-19. Por esa razón, me encuentro aquí con un ciudadano guatemalteco para que nos comente un poco de su sentir al respecto. Buenos días. ¿Podría comentarnos cómo se siente usted respecto a que por segundo año consecutivo no se podrá reunir aquí los ciudadanos para encender la antorcha el 15 de septiembre? Muy buenos días, señorita. Para mí es un gusto saludar a la audiencia de PN23. Claro, respondiendo a su respuesta, ¿verdad? Sí, para mí, por ejemplo, es de tristeza, ¿verdad? Porque siempre nosotros cuando éramos un poco más chau, salíamos a tener las antorchas, ¿verdad? A los departamentos. Y septiembre es un mes único, pues, que aparte de la independencia de nuestro país, ¿verdad? Este, siempre andábamos, ¿qué le dijera yo? Yo siempre fui participante de las bandas escolares. Entonces, para mí, me siento triste, ¿verdad? De ver esto pagado y que la pandemia no cese, va usted. Lamentablemente, el mundo está infectado con este virus y la verdad, pues, triste, triste y lamentable que no pueda lograr contener esta pandemia, ¿verdad? ¿Podría comentarnos de qué manera va a revivir usted esos momentos? Tal vez no de forma presencial, pero ¿ha pensado en algo para hacer en casa? Bueno, pues, de momento, la reunió con la familia, ¿verdad? Y ver las historias de nuestro país, recordar es vivir, ¿verdad? Y con, ¿y qué le dijera yo? Sí lo recordamos viendo videos de fechas anteriores, lo que es desfiles, desfiles de bandas escolares y las antorchas, ¿verdad? Este ha sido un comentario por parte de un ciudadano guatemalteco. Como él mencionaba, es difícil observar este lugar vacío, apagado, sin tener mayor influencia de personas o sin ver alguna actividad cívica que se vería en este mes de septiembre. Con esta información, regreso a Estudio Central. Muy bien, gracias, Mariana Martínez, por la información. Por segundo año consecutivo, la pandemia hace que las antorchas no vuelvan a salir a las calles, ruta del país. El encendido patrio no volverá a recorrer las calles de Guatemala. Esto a raíz del incremento de casos, de contagios. Pero usted debe de entender que esta parte es la que es fundamental. Se tiene que caer en casa, no tiene que realizar actividades, a menos que sean virtuales, ¿sí? O con poco aforo de personas, dependiendo del semáforo de alertas de cada uno de los municipios, comunidad o departamento. Esta es parte de la información que se genera en relación a las actividades patrias. Y mire, seguramente usted estará recordando en este momento un viernes 14 de septiembre a las 6 de la tarde, aquellas antorchas que salían del obelisco, recorrían toda la Roosevelt, camino a San Lucas, ruta interamericana, otros a Misco, otros a Ruta El Salvador, Santa Catarina Pinula, otros a Vía Canales, Vía Nueva, puntos estratégicos. Incluso algunos viajaban a la ruta al Atlántico, hacia San Arate, El Progreso, Jalapa, también estamos hablando del rancho. Bueno, varios sectores. Otros salían de Xela, otros de Cobán. Bueno, así era. Observe. Gracias, producción. Así era. Hace dos años. Cuando no nos imaginábamos ni por un segundo que una pandemia nos sorprendería en el año 2020, pero sucedió. Una pandemia que apagó las luces del encendido patrio generó esta clase de acciones de medidas de bioseguridad, uso de mascarilla, no agrupaciones de personas como estas. Definitivamente en aquel tiempo se lograba, se podía, era una hermandad, era una celebración, una conmemoración a la independencia de 1821. Y en el año 2021, en el bicentenario, la pandemia continúa. Y continúa con mayor fuerza. Nuevas variantes, incremento de contagios, situaciones complicadas en los países del mundo, situaciones graves en intensivos de pacientes, ya no solo adultos, incluso ahora hay menos adultos, menos adultos mayores, más jóvenes, menores de edad. Es increíble cómo la pandemia va mutando, generando nuevas variantes, nuevos síntomas, nuevos peligros, nuevos riesgos. Acá era alegre ver a ese grupo de personas corriendo calles y avenidas, encendiendo la antorcha, llevando el fuego patrio a su comunidad. Pero eso tendrá que esperar, amigo televidente. Un tiempo más. Usted cuide.